David está empeñado en consolidar las fronteras del país, luchando y subyugando a las naciones cercanas. De manera articulada y exitosa, él también hizo las paces con los enemigos de sus enemigos. Y en una actitud noble, dedicó al Señor el saqueo y el tributo que recibió de otras naciones. Lo que percibimos claramente, amigos, es que Dios bendijo, protegió, hizo prosperar los esfuerzos de David. Y el capítulo termina con una lista de los principales asesores, colaboradores, digamos, el equipo de liderazgo del rey David. Hay, amigos, por lo menos tres lecciones que podemos aprender en la lectura de hoy. Primera, debemos planificar bien nuestras acciones y no dejar que nuestra vida esté dominada por cosas inesperadas. En segundo lugar, es Dios quien nos da la victoria, como está escrito en los versículos 6 y 14. En tercer lugar, los líderes deben juzgar con justicia. Una vida victoriosa, una vida ejemplar, siempre es fruto de las bendiciones de Dios. Que ese Dios que bendice y que es bondad, te acompañe en este día. ¡Gracias!